...y que me apuntan para el sábado, que es una punta de la buena nación. Y luego me dijo, yo, si me quiere decirle, me llamo, y ahora, y si no, esto mira yo, que es un día de las nueve, pues sí. Y ya me puse, y ya me puse. ¿Qué? Sin chaleco y sin nada, sí, a un lado. ¿Por qué no pensemos? Hay que esperar pensar. La boca afeta, verdad, y el cojo, el destino. Esa vea se me ha dado, tiene que ir a la vera y va para ésta. Y es así, porque corta la... ...y es la misma. No, le dios, no, le dios, no, le dios. No, no, le dios, no, le dios, no, le dios. La roca, no, lo dios. La da, a la roca, no, lo dios. Y eso que no lo voy a hacer, no es fuerte, si no es todo año, es tan padre.